La bahíaonline.cl, la plataforma informativa más importante de Quintero y Puchuncadí. Toda la verdad, en un sol. Estamos en el Parque Municipal de Quintero, hoy día con Tamara Tello, concejala, como ella quiere, de la comuna de Quintero. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, muchas gracias Ricardo. Primero que todo agradecer a Bahía Online por esta instancia. Así es que nada, contenta en este día de primavera, bajo este sol maravilloso y con esta bahía mágica que acostumbramos tener en Quintero. Bien. Tamara, Quintero tiene una historia cargada de cosas negativas, de muchas sombras que nos ha perseguido durante los últimos 50 años. Cuéntame, ¿qué es lo que tú ves de Quintero y cómo te gustaría que esto fuera avanzando? Bueno, es una reflexión que no es menor. Efectivamente, el daño, la deuda histórica por parte del Estado hacia nuestra comuna y Puchuncadí también, no, por qué no decirlo, ha sido muy violento. Pero también considero que de alguna manera, así como la semilla se transforma en árbol, el día pasa la noche, la vida es cíclica. Y de alguna u otra manera, por algo pasan las cosas. Y creo, confío y tengo la convicción de que ese oscuro pasado, como tú le llamas, está de alguna manera culminando y empieza a aparecer el camino de la luz. Y la luz y el brillo y el diamante empieza a aparecer de lo que significa e implica Quintero. No hay que olvidar también, bajo mi concepción, que considero que en todo orden de cosas las crisis son muy importantes y muy necesarias para, de alguna manera, para morir y para renacer como el ave fénix, ¿no? Para sacudirse las cenizas y de repente, para entender que uno empieza a tener otro tipo de pelaje, del cual uno mismo se sorprende. Entonces, de alguna u otra manera, estas metáforas para mí significan, como te digo, un camino de esperanza y de fe para Quintero, para mi comuna. De alguna u otra manera, ya creo que el ejercicio de lo que no se tenía que hacer lo tenemos muy bien aprendido. Y de alguna manera también estas nuevas generaciones, y hablo por mí y por mis pares, los cuales nos criamos en esta comuna, de alguna u otra manera estamos comprometidos a, efectivamente, empezar a sacar el brillo que tiene Quintero. Desde ese brillo que tú esperas que tenga Quintero y que se proyecte, en cosas concretas, ¿cómo tú ves los próximos 5 o 10 años de esta comuna? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Cómo te gustaría que pasara? A lo mejor hasta en qué orden te gustaría que pasara. Cuéntanos. No es fácil, porque estamos en un planeta que está en un caos, en un conflicto y en una constante transformación. Pero, hablando de la comuna, creo que primero que todo lo fundamental es darle la oportunidad a las nuevas generaciones y a nuevas ideas y a nuevas caras. Desde ese lugar, digamos para romper un poco el hermetismo que hasta ahora se viene teniendo en el nivel político. Luego considero que es fundamental para toda sociedad, insisto, y en todo orden de cosas el diálogo y la comunicación. Actuar desde la isla, actuar desde el hermetismo no es algo que contribuya hoy en día a un progreso, digamos, transversal y un bien común. Por eso y por lo mismo, creo que el secreto está, primero que todo, en abrir las puertas para el diálogo con los vecinos, con las distintas entidades y organizaciones públicas posibles, también con las empresas que están instaladas en nuestra comuna, desde un plan efectivo o una carta GAM, digamos, colaborativa, para ejecutarse en distintas etapas. Creo y considero también que lo más importante es empezar a generar un ordenamiento territorial. O sea, acá hay un trabajo que, si bien está avanzado hasta un cierto porcentaje, yo creo que hay que ponerle a hinco efectivamente a todo lo que tiene que ver con el Pladeco y el Plan de Desarrollo Comunal. Esa es la única manera de poder ordenar, primero que todo, lo grosso. Y luego de eso, empezar a armar los equipos estratégicos, y ojalá lo más transversal posible, desde el diálogo, desde la comunicación y desde el compromiso, para generar un equilibrio en Quintero. Porque si bien, como tú bien decías antes, estamos en una historia oscura y de contaminación, Quintero tiene mucho más que eso. Quintero tiene una riqueza patrimonial, cultural, histórica, arqueológica, arquitectónica, geográfica, impresionante. Y desde ese lugar, tampoco yo creo que los liderazgos anteriores han, digamos, puesto la punta de lanza en esas atribuciones que tiene Quintero. Yo creo que, independiente de lo que haya que hacer estructuralmente y del diálogo que se tiene que empezar a abrir con las empresas, tiene que existir este equilibrio también medioambiental, en el cual estamos al debe, ¿no? Y de alguna u otra manera poder también darles las plataformas y también los presupuestos a toda esa arista medioambiental en equilibrio y a los recursos naturales como para que de alguna manera Quintero de verdad empiece a crecer desde lo que tiene en su esencia. Nosotros somos una zona turística. Nosotros tenemos una historia cultural potentísima y eso tampoco lo sacamos a la luz. Entonces, primero que todo, ¿cómo lo hacemos? Con la comunicación, con los colegios, educando. O sea, los líderes del mañana y las organizaciones pertinentes tenemos que estar unidos para efectivamente empezar a inyectar esta información, esta cultura, no solo en los niños, sino que también en la gente que venga a ver Quintero, a visitar Quintero y en nosotros mismos. Este Quintero es lleno de diálogo que tú nos describes, en cosas concretas. ¿Cómo ordenarías tú el futuro? ¿Cómo lo ordenaría? Bueno, hay que estar al mando para eso primero. Pero tú estás al mando. Soy parte, soy parte. Y yo creo que lo estamos haciendo porque, concretamente, se está generando un diálogo transversal y una mesa de debate de acuerdo a lo que ya no se tiene que hacer. Y eso se trabaja directamente con las ordenanzas y los decretos municipales. O sea, hoy día se están modificando, se están revisando para generar un bien común y para, de alguna manera, hacer, como te digo, este reordenamiento territorial. Y estas nuevas, de alguna manera, no exigencias, pero sí las facultades que tienen las municipalidades, que son establecer dichos acuerdos de lo que se puede y de lo que no se puede hacer, de qué se protege y de qué no se protege, de cuáles son las prioridades, desde dónde y desde qué lugar vamos hoy día a hacer las modificaciones presupuestarias para generar este equilibrio ecuánime, ¿no? Que no tiene que ver solo con la construcción, que no tiene que ver solo con las canchas de fútbol, para todos los que les gusta el fútbol, sino que entender que el deporte es mucho más que el fútbol. Tenemos millones de deportes. Entonces, las canchas pueden ser no solo de fútbol, también podemos invertir en canchas de tenis, podemos invertir en canchas de voleibol, podemos invertir en canchas de rugby. Esa es como la altura de mira que te estoy planteando, en donde, de alguna manera, lo que estamos tratando de hacer desde este consejo es abrir, abrir, abrir las posibilidades y ojalá generar un territorio patrimonial que sea y que esté dispuesto para la diversidad de condición. Ok. Desde ese quintero abierto, con diálogo, lleno de luz que tú nos describes, en lo concreto, vuelvo a preguntar, ¿cómo tú harías? ¿Qué te falta para que, según esta descripción que tú nos haces, ¿qué te falta para que esto funcione? Bueno, igual, claro, es súper utópico, porque, finalmente, el tiempo es quien otorga, ¿no? Yo creo que es un camino largo, pero, como te digo, ya se está empezando a abrir otra posibilidad de mirar las cosas y de trabajar con esta nueva Carta GAM. Yo creo que lo que falta, como te digo, es un liderazgo que sea 100% participativo, de alguna manera, ¿por qué no? Hacer modificaciones en las estructuras bases de lo que es la administración, o sea, entender que el departamento de Secplan, el departamento que, en el fondo, hablamos como de los proyectos de inversiones y de cómo está proyectada la comuna, es tan importante como el proyecto de educación y como el proyecto de salud. Pero esto también, de alguna manera, si es que no se potencia, con los profesionales ad hoc o los estándares, basándonos en los buenos ejemplos de otras municipalidades, seguimos, digamos, como en este día a día medio hermético. Yo creo que a Quintero y a las autoridades nos falta mirar un poquito más allá y seguir los buenos ejemplos y también, de alguna manera, tener los cojones de cuando no estamos de acuerdo con las decisiones de arriba o centrales, por así decirlo, dar la cara. Y yo creo que eso también tiene que ver con una problemática legislativa y que tiene que ver con la Constitución. O sea, las municipalidades hoy día no tenemos las facultades como para realmente poder organizar y poder administrar una comuna. Porque, finalmente, todo es centralismo. Dependemos mucho del Estado de Chile y una pequeña arista del gobierno regional. Entonces, finalmente, nos quedamos con muy pocas herramientas para poder, digamos, trabajar el pasto del jardín. Ok, entonces hay que pedirle al Estado central y al gobierno regional que se pongan las pilas. De todas maneras. Que hagan el trabajo. Pero, en concreto, por ejemplo, ¿alguna ley que tú creas que pueda beneficiar el desarrollo de Quintero y de las comunas como Quintero? Pero lógico. O sea, dentro de lo que te estoy planteando existe la Asociación Chilena de Municipalidades y yo lo que haría, si fuese alcaldesa, no tengo idea, es que, efectivamente, se generarían asambleas para que las municipalidades, que son 365 en Chile, fuesen al Estado a golpear la puerta y decir, cambiamos la ley y demos más facultades a las municipalidades para que podamos también tener más articulación en las necesidades particulares. Porque lo que se necesita en Quintero te aseguro que no es lo mismo que se necesita en Chiloé. Pero, ¿qué sucede? Que estamos bajo un régimen totalitario en donde el piso lo tocamos. Entonces, por mucha voluntad y por muchas ganas que uno quiera, independiente de la inteligencia estructural interna, yo creo que aquí el centralismo es lo que nos juega en contra. Qué interesante. ¿Alguna otra cosa nos quieres contar de Quintero? Ay, es que yo podría estar hablando 400 horas. Imagínate que yo, de alguna manera, me crié en esta comuna, aprendí a caminar en esta comuna. Lo primero que comí fue arena, mucha. Antes de caminar me metí al agua porque mi papá fue uno de los pioneros del surf en Chile y aquí en Loncura fue donde se inició el surf en este país, para los que no saben. Y nada, o sea, tengo un cariño, tengo mi sangre que corre con los recuerdos más lindos de esta comuna. Aquí me eduqué, aquí me crié, tengo vecinos, amigos, la gente de la feria, los cabros del mercado. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo amo esta comuna y amo también ver cómo las generaciones, digamos, más nuevas tienen el compromiso de querer rescatar y querer sacar lo mejor de Quintero porque sabemos que es así, sabemos que lo tiene. Y además, pasa una cuestión muy curiosa en Quintero, tú tienes dos posibilidades, o te enamoras perdidamente de esta comuna o sales arrancando. Y yo te aseguro que los que estamos acá lo amamos perdidamente. Entonces, tenemos que tener la consecuencia dentro de ese sentido común, ¿no? O sea, si estamos acá lo vamos a dar todo, con amor y con fe, si no, ¿para qué? Bien. Muchas gracias, Tamara. Desde el parque comunal. María Luisa Sevire, fundadora de nuestra comuna. De Cauciño. Exacto, de Cauciño, la señora de Cauciño, María Elisa. Tremenda mujer, María Luisa. Así es, María Luisa, disculpa, María Luisa. Estamos despidiendo, Tamara. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti. Se me pararon los pelos de emoción. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.